Improvisación para el CompiPanda, güey. Aquí estamos, ok. Aquí estamos con el pinche CompiPanda. Llegó el vato, llegó tarde. No importa, pero aquí está grabando, improvisando. Llega el cambio con el pinche muerto, con el Lange. Aquí está la señorita grabando. Aquí estaba este vato con el micrófono. Check it out. Oh, yeah, yeah. Va, va, va. Improvisando con el Panda. Se prendió la raza. Hacemos el hip hop de coraza. Vamos a hacer un desmadre. Somos de Santillo, somos un desmadre. Ya que no le guste que... Ahí va pa' el CompiPanda. Vivo entre multitudes y entre falsas amistades. Prefiero ser yo mismo y enfrentar mis ideales. Y la calle me enseñó a no confiarme de nadie. Lo mío no es un juego. Yo me enfoco en escribir nuevas vocales. Estoy dispuesto a todo, como en las artes marciales. Va, muerto, va, muerto. Este soldado del barrio sigue subiendo de rego. Esta jungla de concreto nunca dura. Por eso va con cuidado cuando pases por el barrio. Porque si cometes un error, lo puedes pagar muy caro. Eh, tienes que matar eso, güey. Ángel Blazer in the motherfucking house. ¡Sí! ¡Sí! Desde el subterráneo he salido ahí y me encontrarás. Checa mi estilo, lo más on the ground. Un golpe de flow lo vas a escuchar. No sorprenda, never know. Nunca me rindo, sigo pa' delante con lo mío. Esta es mi vida, mi estilo y nunca lo he pensado dejar. Nos encontramos en este evento, con el Compi Panda haciendo esto. Hip Hop para eso yo represento. El Compi Panda está aquí con su canal haciendo esto. Mi gente aquí representando. Mi carnal, el Compi Panda, siempre puesto. Soy el Compi Panda, soy el Compi Panda. Dale pa' la esquina que la estamos rebanando. Soy el Compi Panda, soy el Compi Panda. Ponte la bocina que los quiero ver bailando. Somer Jam, estamos aquí, ahí va la banda. Vamos a llegar aquí con gente. ¿Cómo está, carnal? ¡Se la arribaron bien chido! ¿Qué rollo, Kame? ¿Cómo estás o qué, carnal? ¿Cómo andas? A ver, mija, échale ahí. Aquí estamos, ya llegamos. Me estaban chingue, chingue. Que no ibas a venir. No, güey. No, güey, al Chile sí tenía citados, güey. Dije, ¿dónde está el pinche Compi Panda? Sí, a huevo, a huevo, sí. Y ya ahorita ya hicimos un desmadente, güey. No te quedes atrás, güey. Estamos aquí con la vieja escuela. Ahí está. ¿Tenemos por acá a quién? Muerto, Gilberto. Directamente de la Bella Vista, Colombia. Acá, güey. Es el pinche Cama, está en la pinche casa, yeah. Tienes que matar eso, güey. Ángel Blessed in the Motherfuckin' Hell. No lo mató, güey, no lo mató. A ver, ven, otra vez, mija, este vato, no. Mata eso, güey. Injundia y pasión, güey. Ángel Blessed in the Motherfuckin' Hell. Ah, güey, es que anda pedo, güey. Oye, no es cuando andas pedo, te pones medio querendón, güey. Ah, güey. Ah, güey. A ver, ¿cuál es tu último material, vato? Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. ¿Qué dices? Ok. Ando pedo, pero ok. Yo, 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 now it's time for my flow. You know, you can smoke, this is Tuggie's Roger's style. If you wanna smoke and jogging rally, in my car, I'll win my toy. This is what I'm doing. This is my mentality. This is Tuggie's Roger's style, yo. Juegale, juegale, juegale. CMC, Kameh está aquí en el microphone. Checalo, cabrón. Una vez más y por segunda. Esta locación, ahora tengo el control. He llegado desde lejos, ahora pon la atención. Es el Kameh 99 conectado en el área. Desde la Chapula hasta tu barrio. Sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo. Yo, 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 yo. Yo te amo, tú me amas. Yo, 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 te amo. Están bien pedos estos güeyes. Ah, güey, ah, güey. Va muerto, va muerto. Este soldado del barrio sigue subiendo de rego. Esta jungla de conjeto nunca dura. Por eso ve con cuidado cuando pases por el barrio. Porque si cometes un error, lo puedes pagar muy caro. Siempre presente hasta la muerte. Respecto a tu familia, también a mi gente. Tu paro del barrio. Soldados de calle, soldados de calle, soldados de calle. Aquellos que tiran con el barrio. Soldados de calle, contra la corriente. Se le teme a la policía. Tampoco a la muerte. Soldados de calle, contra la corriente. Somos perros de guerra. El barrio nunca muere. A este güey. Vente güey, vente güey. Sabres, sabres. Sí, sí, sí. Este güey es también mamone. Sabres. Check it out, no merci. Motherfucka por aquí en mi hood. En estado de emergency. Homie, everybody en busca de money. Nobody quien se compare, güey. Nacido, bandido, crecido sin ley. Ey, you. Playing in the game. One more day. Money is power. Power is money. Cash is everything in the army. Si vos vas fumando en tu estéreo. Estilo noventero. Siempre verdadero. Fota love, money, negro. Causando un daño severo. Micos ardiendo. Cuando empezó, oyendo sonados. Saltándome el viento. Moviéndome en la base como hostlas. Súbele güey. Escucha como dejo líneas rotas. Siempre de frente, nunca detrás. A la madre, a la madre. Sigue, cambie. Sigue, cambie. Ok, cambie. Ey, ey. Desde el subterráneo he salido ahí. Me encontrarás. Checa mi estilo, lo más on the ground. Un golpe de flor lo vas a escuchar. No sorrendas, never know. Nunca perdiendo. Esta es mi vida, mi estilo. Nunca lo he pensado dejar. Sigue, cambie. Melodía, día, día. Sonar con armas. El sonido más oscuro es muy profundo. Ay, yeah, yeah, yeah. Sando la idea. Improvisación pal compi panda, güey. Aquí estamos, ok. Aquí estamos con el pinche compi panda. Llegó el vato. Llegó tarde. No importa. Pero aquí está grabando, improvisando. Llega el cambio con el pinche muerto. Con el line half led. Yeah. Aquí está la señorita grabando. Aquí estaba este pato. Con el baño para mí. Se caerá. Oh, yeah, yeah. Va, va, va. Va, va, va. Improvisando con el panda. Se prendió la raza. Hacemos el hip hop de coraza. Vamos a hacer un desmadre. Somos de Santillo. Somos un desmadre. Ya que no le guste que... Somos de Santillo. Somos un desmadre. Ya que no le guste... Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. ¡Abrale, chidote, bata! Ok, saludos para toda la banda. Estamos aquí con Parly. Parly South Mafia, vea. Mister Par. ¿Qué? 2006, la South Mafia. Ahí está. Presente. Ahí está, chidote. Vete, vete, vete. Ok, ok. Vamos a... Vamos a... Pásate, pásate, carnal. Pásale, pásale. ¿Cómo estás? Ok, vénganse. No hemos pasado todavía. Nada sucedió. Vamos llegando aquí con estos vatos que están aquí. ¿Cómo estás? Ah, te vi a verte que estás cantando. Ah, qué chido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? No los había visto, güey. Fíjate. Todo este pedo se está haciendo. ¿Por qué este cabrón no está ahorita, güey? Pero bueno, vamos a... Vamos, ¿cuál es tu último material, güey? Tu último material, ¿cuál es? Se llama Pásame una botella porque no hay un pedote a la verga. Yo escribí uno, güey. Se llama... Mi material último material que he hecho. Lo vamos a lanzar ya. Se llama... Le debo a Coppel, pero no me importa, güey. No le vamos a pagar, ni me busquen. Ok. Tenemos aquí a un integrante que no está ahorita. ¿Cómo te dicen, güey? FAS. FAS. Callejón Récord. Callejón Récord. Callejón Récord, integrante de Callejón Récord. ¿Cuál es...? A ver, ¿qué tan pinche pirinola eres en el freestyle, vato? Vamos a ir calentando motores, güey. ¿Ya cantaron ustedes? ¿Ya cantaron allá? ¿Ya? Ok. Ya debes de estar calientito en la garganta, güey. Está muy así tranquilito, pero no, no, no. Aquí... Aquí hay pedo, aquí hay pedo. A ver. ¿Qué rollo? Dechale, vato. Ah, ya. Boom. Ustedes son los instrumentos. Ustedes son el beat. Ustedes son el beat. Ahí va pa'l compi panda. Dale, vato. Vivo entre multitudes y entre falsas amistades. Prefiero ser yo mismo y enfrentar mis ideales. Y la calle me enseñó a no confiarme de nadie. Lo mío no es un juego. Yo me enfoco en escribir nuevas vocales. Estoy dispuesto a todo, como en las artes marciales. Nos encontramos en este evento. Para, 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 para. No vayas a mencionar que le debo a Coppel. Eso no es importante. Bueno. Eso no es importante. Eso, eso no, eso no. Vámonos. A ver qué sale, a ver qué sale. Compi Panda, viva. Jajajaja. Jajajaja. Ok. Ahí va, ahí va. Cámara. Dice, si se atora le ayudas, güey. Dale. Ya, nos encontramos en este evento. Con el Compi Panda haciendo esto. Hip Hop para eso yo represento. El Compi Panda está aquí con su canal haciendo esto. Mi gente aquí representando. Mi carnal, el Compi Panda siempre puesto. No nos pueden parar. Hacemos un freestyle con la banda sin parar. No me importa lo que digan. Esto es underground. Métale para los artillos. Nadie hoy puede pararme. A la madre. Grabó eso, grabó eso. Jajajaja. Güey, todo el pedo que hicimos porque no estabas, güey. Ya ves. Mira esto, qué chido. Si me aburro, vuelvo, güey. Ya te me aburro. Si me aburro, vuelvo, güey. Si me aburro, vuelvo, güey.